Hoy es el Día Mundial de la Radio y nosotros como medio de comunicación tenemos esta poderosa señal de la 104.8. Tenemos que rendir homenaje a todas las personas que trabajan en este rubro, en la radio. Le voy a leer un párrafo o una información de la radio. El 18 de diciembre de 2012, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la resolución 67, que era 124, hace suya la resolución aprobada en Conferencia General de la Organización Nacional de las Naciones Unidas y la Educación, Ciencia y Cultura, UNESCO, en su 36ª reunión. Proclamando el Día Mundial de la Radio el 13 de febrero, día que se estableció la radio en las Naciones Unidas, en 1946. Día de la Radio, ahora. Nosotros mostramos acá nuestro propio medio de comunicación a través de la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Santa Cruz. Tenemos nuestro propio medio de comunicación, una radio que hemos tratado, hacemos lo posible de que esté al alcance de la tecnología, compitiendo con las demás FM. Obviamente nosotros tenemos nuestro estilo, no miramos hacia un lado ni hacia el otro, simplemente buscamos hacer un trabajo distinto, pero que también esté en competencia, tanto en la comunicación como en lo tecnológico. Hemos innovado, más allá de solamente salir a través de la FM, a través de la sonda de la 104.8, hemos innovado en salir a través de las redes sociales, a través de las plataformas digitales, como es la página web www.actualidadcontenidos.com.bo. También a través de Facebook como Radio Actualidad, Instagram y YouTube y bueno, lo que está también de moda como es el TikTok. Entonces, ahí está 104.8, es el Día Internacional de la Radio. Esta es una radio, una estructura de comunicación. Decía Edgar cuando el 10 de mayo, el pasado 10 de mayo hicimos un reconocimiento, Edgar, usted aplaudió todo al ver este sistema de comunicación que hemos instalado aquí en la Federación de la Prensa. Sí, porque esto es para repetir, es inédito lo que hace esta gestión porque no se puede evitar de mencionar esta gestión de la Federación de Trabajadores de la Prensa, el montar una obra tan magnífica que no se pensaba seguramente antes, no obstante, haber o no haber las condiciones para ello. Porque es una cuestión también de vocación, de ejecutar verdaderamente una gestión en beneficio de quienes hacen parte, en este caso, de la Federación. Esta radio, ahora denominada actualidad, la radio que se escucha y se ve, está montada magníficamente en términos de tecnología, de equipamiento, los recursos humanos, que no mucho, no me gusta utilizar este término respecto de nosotros mismos. Él mismo es de lo más capaz y comprometido que muchas veces también es lo que cuesta en demasía lograr lealtad, compromiso y responsabilidad en el ejercicio de esas funciones. Así que eso es grandemente valedero José Luis de tu gestión como ejecutivo en el Día Mundial de la Radio. Muchísimas gracias, Eder. Pero este es un esfuerzo de todos. La verdad que hay veces uno piensa que el líder va ahí solito, de que uno siendo ejecutivo, uno siendo el líder de algún lugar, uno dice yo mando acá. No es así. Si no tiene uno esa fusión con los demás que te apoyan, un grupo especial, un grupo solidario, como usted decía, lealtad y compromiso, no se logra nada. Este ha sido un logro de todos. Históricamente la federación es la primera federación a nivel nacional, a nivel país, que tiene un propio medio de comunicación. Y cuánto nos ha costado, de verdad, más allá de lo económico, nos ha costado también lo que es el desvelo, el trasnoche, porque hemos trabajado acá, pero también el sacrificio de hacer muchas cosas. El tiempo de dejar el tiempo con la familia, por dedicarle tiempo a este medio de comunicación. Pablo Vargas, Eloy Alemán, bueno, quisiera dar el nombre de todos, pero no quiero olvidarme, porque al final todos han hecho posible que estemos al aire. Pero, como les decía, ha sido un sacrificio no solamente moral, no solamente mental, sino también un sacrificio económico que cada uno de nosotros ha aportado y también se han hecho y que no debe ser un secreto. La Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Santa Cruz ha hecho un convenio para poder lograr tener instalada la radio, porque si no, a través de esta federación no lo hubiésemos hecho, porque la federación, por malas gestiones que se hicieron anteriormente y que han quedado muy evidentes, malas gestiones, la Federación de la Prensa no tiene los ingresos que deberían tener, pero más allá también quedaron con deudas, deudas que son abismales y que de alguna forma intentamos superar. Espero que, si nos hubiésemos apegado solamente a la federación, no hubiésemos logrado tener esto. Por lo tanto, hemos tenido que hacer un convenio, Pablo Edgar, para poder tener una radio, pero una radio de calidad y de competencia.